Bueno señores, acá estamos. Hoy le tocó al auto GoTo, que es la aplicación con la que podemos tomar en alquiler cualquier auto desde cualquier lugar de Malta. Solamente tienes que meterte a la aplicación, llegas al lugar donde está el auto, verificas que todo esté correcto y listo. Pagas con la tarjeta de crédito o con una cuenta de crédito que tengas si trabajas acá. Y ya, cuando llegues, ahorita le tomas una foto para empezar y cuando llegues al lugar destino se le toma otra foto, ves que la aplicación te cierra el viaje y ya, eso es todo. Así que vamos a mirar. El último apaga. El último apaga. El último apaga las birras. Sí, tenemos que hacer suya.